Y les vamos a decir que votar al Partido Popular de Madrid, votar a Isabel Díaz Ayuso es votar al Partido Popular Nacional, es votar también a Pablo Casado. Porque será la única manera de acortar los plazos para que Pablo Casado llegue a la Moncloa. Porque digo Casado. Gracias Pablo Casado por estar aquí conmigo. Qué mejor opción que la tuya. Las cosas como son. Qué mejor opción que la tuya, Isa. Qué mejor opción que la tuya. Pero bueno, ya sabéis que al final la cabra tira al monte. Y por tanto la cabra tira a lo jurídico, que soy yo en este caso. Y en lo jurídico, y seguro que algunos de los que están aquí, por ejemplo Enrique López se acuerda cuando estuve a los temas de la oposición. Decíamos que la causa de la causa es causa del bien causado. Y en enero de 2019, ¿quién se la jugó por Isabel Díaz Ayuso y quién se la jugó por Almeida? Pablo Casado. ¿Quién fue el que confió en nosotros para mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid y para recuperar el Ayuntamiento de Madrid? Pablo Casado. Ana, sí, Camis, lo siento. Casado. ¿Quién fue el que dijo? El 4 de mayo daremos el primer paso. No para haber ganado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino para haber ganado Pablo el Gobierno de España. Porque te vamos a devolver la confianza que nos diste. Que a todos aquellos que se alegran porque dos personas no puedan ser candidatas, les digo, gracias Agustín, gracias Toni, por formar parte del proyecto del Partido Popular, por formar parte de ese proyecto, Toni, de centro-derecha, que tiene que ser ganador, que tiene que decirle a los españoles, tenemos un proyecto de convivencia y de tolerancia, Toni, tenemos un proyecto en el que cabéis todos y ese proyecto empieza por la Comunidad de Madrid. Sí, por eso os digo, gracias Agustín. Y queda ya poco, eh, quedan 17 días. Para hacerte, presidenta, por esa mayoría tan amplia que necesitamos para generar un Gobierno estable. No sé si os acordáis hace dos años, pero hace dos años, cuando el centro-derecha ganó las elecciones y el Partido Popular fue la primera fuerza del centro-derecha, Isabel, mi partner, Isa, tardó tres meses en formar Gobierno. ¿Por qué tardó tres meses? Porque había unos que lo único que querían era tener los votos de otros. Y había otros que lo único que querían era tener la foto con unos. Y solo había un partido en todo ese espectro que se preocupó de mirar a los madrileños y decirles nos habéis dado un mandato, que es ser un Gobierno de centro-derecha. Y los únicos que cumplimos ese mandato, encabezados por Isabel Díaz Ayuso, fuimos nosotros. Y por eso los madrileños el 4 de mayo saben que la mejor forma de dar estabilidad para conquistar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, gracias Pablo, el 4 de mayo te vamos a llevar a la Moncloa. Muchas gracias. Libertad es pensar que ninguna idea está por encima de la otra por el mero hecho de que te tiran una piedra en un mitin. Libertad es respetar al que tienes enfrente.